Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. En los caminos polvorientos del set, una historia dramática se convirtió en una agenda llena de secretos. Tuva Buyukustun y Engin Akyurek, más allá de sus roles asertivos en el set, se encontraron en un evento que provocaría una explosión emocional. La competencia en el set alcanzó su punto máximo un día cuando Engin pensó que Tuva brillaba frente a la cámara. Este pensamiento despertó los sentimientos de celos que Engin Akyurek había escondido dentro de él. El éxito de Tuva creó un tira y afloja en el set, no solo en las escenas dramáticas sino también en el terreno emocional. Durante una pausa para el té, mientras crepitaba el silencio del set, Engin no evitó enfrentarse a Tuva. Siento que todo el mundo gira en torno a ti, dijo. Tuva, por su parte, mantuvo la compostura y respondió, esto es un trabajo de equipo. Es normal que cada uno brille en su propio campo. Sin embargo, este conflicto no se limitó a la tensión rutinaria en un set. Mientras los medios de comunicación bullían de rumores de que Tuva Buyukustun estaba celoso de Engin Akyurek. La atmósfera en el set se volvió aún más tensa. Todos esperaban ansiosamente ver qué impacto tendría este dramático conflicto detrás de escena en el televisor. Contuva haciendo una declaración sorprendente, ¿podremos desentrañar los hechos detrás del misterioso conflicto? ¿O estos dramáticos acontecimientos no se produjeron solo entre bastidores en el televisor, sino también en la vida real? El mundo de las revistas estaba impaciente por revelar los hechos detrás de escena de este conflicto. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.